En el proyecto de Estela Marís es que ella habla de todos los inmuebles y los muebles. Y nosotros hablamos de uno porque también tenemos que pensar en el empleado que hace el juicio. Si lo hace, porque también debe tener un derecho. Entonces, preservar el bien bibliográfico, preservar el inventario informático y un inmueble. No todos, todos los muebles e inmuebles. Esta es la diferencia, me parece, que tenemos con Estela, ¿no? Esa es la diferencia. Pero el espíritu es el mismo. Se hizo un dictamen unificado. Si ustedes desean, lo leemos y no ha quedado claro. No, parece que no. No, está bien.